Lo que hemos aprobado es un complemento de la aceptación hace un poco más de un mes atrás. Habíamos aceptado la cesión de una parcela de terreno para la construcción de lo que es una planta reguladora de gas. A partir de la cual se iría a proveer gas a la universidad. Como originalmente el proyecto estaba previsto que esa planta reguladora estuviera sobre la calle, la rotonda de la calle 1, frente al barrio Universidad, obviamente esto significaba para nosotros un gran esfuerzo poder llevar el gas al sector de las residencias. Entonces en conversaciones con la provincia lo que hemos logrado es que ellos acepten hacerse cargo del tendido de gas desde la planta reguladora hasta la esquina de la rotonda con la calle 1. Eso significa que va a haber un tendido donde hay que tener una libertad de paso, pero hay que cederlo porque obviamente va todo el proceso de obra, de construcción, y después ese sector debe quedar totalmente liberado de plantas, de edificios, lo que fuere, a lo fin de que puedan procederse eventualmente a procesos de mantenimiento y de inspección de todo el tendido. Ese tendido va desde la planta reguladora que está prácticamente con la ruta que va a Higueras, en el cruce, en frente, sobre la zona de perimetral, del lado de adentro del perímetro de la universidad. Después cruza parte de la playa de estacionamiento, la vieja playa, a la altura del ingreso antiguo a la universidad, de la vieja guardia. Y después continúa por el lado de la vereda, sobre la vereda que tenemos frente a la zona de parada de colectivo, toda la vereda paralelo del lado externo, digamos, del perimetral, que en realidad toda esa zona sigue siendo parte interna de la universidad. Entonces, bueno, hay que autorizar y ceder ese espacio, definitivamente son 3 metros que deben quedar completamente liberados para hacer el tendido de gas. Y bueno, tener la posibilidad también, están previstas, hemos solicitado 7 acometidas en distintos sectores, de manera de bajar internamente después los tendidos de gas a futuro. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que ver también si se aprueba en el proyecto del Energas, en el acuerdo con la provincia. Este es uno de los últimos pasos en materia formal para el inicio de la obra, en ese sentido, ¿cómo está? Sí, sí, sí. Con esto terminamos de concretar porque sin duda la provisión de gas también para el sector de higueras, de alguna manera, tiene que ver con la instalación de la planta reguladora, que es decir, baja la presión, regula la presión, y de ahí el tendido hacia los barrios en el sector de las higueras. Y por supuesto, de ahí en más, una red, por supuesto, con la capacidad, con el diámetro previsto para poder a futuro ir previendo instalaciones o tendidos de red dentro del ámbito de la universidad para cada uno de los sectores. Es decir, por ejemplo, todo el sector de las residencias docentes, la zona de Ipse, por ejemplo, sería un sector. Lo que es el comedor, sería otro de los sectores. Y comedor, eventualmente aulas en ese sector también, que es una zona muy amplia. Todo lo que es el sector de la biblioteca, facultad de agronomía y veterinaria, y bueno, obviamente también tener previsto a futuro para todas las instalaciones que se realicen detrás de la Guardia Nueva. Profesor, una estimación, ¿cuándo podría tener el gas natural la universidad? Entendemos que es una obra muy grande y que son años y años de gestión, pero digo, ¿hay una estimación? Mirá, la verdad, ahora no. Por el momento, el objetivo es tratar de tener esta obra finalizada, si es posible para fin de año. Entendemos que la obra puede llevar unos seis meses, pero de todas maneras aún resta todavía la presentación de proyecto y la aprobación definitiva, si bien está todo dispuesto desde la provincia y desde el Ministerio de Agua y Energía de la provincia. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo podemos estar generando la posibilidad que también estamos en negociaciones de poder tener al menos un tendido a las residencias estudiantiles, que es nuestra prioridad. Que para eso, bueno, hay que disponer de fondos excepcionales, que es otro tema que vamos a analizar también con el Consejo Superior. Obviamente será, eventualmente, si tenemos la disponibilidad de la Red Troncal para trabajar a partir del año que viene.